No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría Tú lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos, y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo, te dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos